Bienvenidos a la pausa familiar, un espacio para aprender, rezar y divertirnos en familia. Para empezar con pie derecho, hagamos una pequeña oración. Papito Dios, gracias por estos momentos. Abre nuestros oídos y corazones para comprender lo que nos quieres decir. Mamá María, acompáñanos ahora y siempre. Amén. Vamos a escuchar una historia. Pongan mucha atención. Empecemos. La medalla milagrosa que fue hallada milagrosamente. Existen muchos testimonios acerca de la medalla milagrosa de la Virgen María, tanto en salud como en familia, trabajo y situaciones muy variadas. Pero en este caso, el testimonio tiene que ver con la medalla en sí. Este es el testimonio de Gerard Margiela. Él y sus padres fueron siempre muy devotos de la medalla milagrosa. Gerard, además, era aficionado a la natación. Hace diez años, perdió su medalla milagrosa en el mar mientras nadaba. Sin embargo, de manera milagrosa, su hija la halló enterrada en la arena. En el último viaje que hizo a Florida con su familia, nuevamente la medalla se desprendió y la extravió. Esto lo entristeció, pues era un recuerdo que le había obsequiado su madre, quien había fallecido un par de años atrás. Mas Gerard no se dio por vencido y, con la ayuda de un marín llamado Tony y un par de detectores de metal, se pusieron a buscarla incesantemente. Pasaron las horas. La familia de Gerard rezaba fervorosamente mientras los hombres se empeñaban en buscar. De pronto, Gerard se arrodilló y la sacó del agua. Había recuperado su medalla milagrosa. Tony, el marín, propuso a todos hacer una plegaria de agradecimiento junto con la familia de Gerard y varias personas que estaban observando los acontecimientos. Para Gerard y su familia, este es un recordatorio de la importancia de no perder la fe, pero también de que Dios y nuestra madre nunca nos abandonan. Vamos a ver quién estuvo más atento. ¿Pueden responder a estas preguntas? ¿Cómo se llamaba el hombre que ayudó a Gerard? Tony ¿Dónde perdió Gerard su medalla milagrosa? En el mar de Florida ¿Quién encontró su medalla milagrosa la primera vez que la perdió? Su hija Hoy hemos aprendido, hemos rezado y nos hemos divertido. Terminemos este momento con una oración. Papá Dios, gracias por estos momentos que nos has regalado para compartir en familia. Mamá María, quédate siempre en nuestro hogar. Amén. Esperamos que te haya gustado este espacio. Compártelo con tus amigos y familiares. La familia que reza unida, permanece unida. La familia que reza unida, permanece unida, permanece unida. Amén. La familia que reza unida, permanece unida. Amén. La familia que reza unida hasta el resto de encuentro. Amén. Gracias por ver el video.